El cañón del sumidero se extiende a lo largo de tres municipios en Chiapas. Así es como emprendemos el vuelo rumbo a Tuxtla Gutiérrez, para de ahí partir a esta maravilla natural. Belleza hipnotizante en la llamada Puerta a la Frontera Sur. De la mano de Natalia Farías y Tania Arredondo, nos adentraremos entre agua y exuberante vegetación selvática. Aquí inicia esta aventura por el Parque Nacional Cañón del Sumidero.